Antigua, deteriorada y nos muestra toda la fauna que hay acá. Ahora, este humedal es un humedal en el que se han identificado más de 70 especies de aves. Eso es súper poco para un humedal, por decir una cosa. Pero, ¿cuál es la característica de este humedal? Es la abundancia de algunos tipos de especies que existen acá. Por ejemplo, la gaviota de Franklin, que es esa que está aquí, y que debiéramos ver, la segunda, y que debiéramos ver... Miren, perdón. Se fijan que, por ejemplo, que aquí como no hay guía, no hay un resguardo, hay gente que está en un ambiente en que no debiera estar. ¿Qué están haciendo? No tengo idea. Claro, pero no debieran estar ahí. Bueno, pero eso es como una canta vocación. Bueno, para seguir con lo de la gavita de Franklin. La gavita de Franklin es un ave que viaja desde el hemisferio norte, desde Canadá, el Ártico incluso, hasta registros que hay en Tierra del Fuego, pero por lo general llega hasta la región de los ríos. ¿Cuál es la particularidad de esta humedal y esa especie, la relación que existe? Es que aquí no llegan 200 gaviotas de Franklin, no llegan 500 gaviotas de Franklin, sino que llegan 8.000, 12.000 ejemplares de la gaviota. ¿Y eso qué quiere decir? Y en esta humedal, así como esta, todavía existen las condiciones similares que la gaviota busca. Yo cuando, nosotros el año pasado, yo participé de un proyecto de FPA, de una agrupación que lamentablemente ya no existe acá en Concon, que era la agrupación ambiental de Concon y era la que diseñó alguna de estas señaléticas. Y nosotros le decíamos a los niños, cuando uno viaja, por ejemplo, de vacaciones o cualquier cosa, uno tiene que parar a hacer un descanso, tiene que parar a comer, tiene que parar para poder recargar energía, ¿cierto? Las aves y los humedales hacen exactamente lo mismo. El ave dice, muy bien, estoy en el Ártico, tengo que llegar a Tierra del Fuego. Entonces yo voy a parar en todos los humedales costeros, en todos los humedales altoandinos, en todos los humedales, dependiendo de las condiciones que esté buscando, voy a parar en 8, 10, 100 humedales antes de llegar a donde tengo que llegar para alimentarme para la próxima temporada, para reproducirme o para refugiarme, ¿cierto? Muy bien. Si yo voy sacando, eliminando, destruyendo ciertos tipos de humedales, el ave va a seguir viajando y va a pasar a este humedal, a este humedal, a este humedal, este que esté eliminado me lo salto, así que sigo, me salto otro y sigo, pero yo no voy a ser capaz de llegar allá, porque al haberme saltado 2, 3, 10 humedales, el ave va a haber gastado una energía que no estaba contemplada. Entonces, por ejemplo, esa actividad que está ahí, y que para mí es detectable, ¿qué hace? A la gaviota dominicana, que es la gaviota común, que no sé qué creemos acá, no le hace nada, porque la gaviota dominicana, no sé, no la podemos ver incluso en la ciudad, en Santiago, en el Macoche, porque es una ave urbana, es una ave que ya está acostumbrada a esto, pero en la gaviota de Franklin, que es una gaviota migratoria, que está buscando resguardo, alimento, todo, ese ruido la desorienta, la espanta, la desequilibra. También, por ejemplo, lo que ocurre con los fuegos artificiales que ponen acá. Entonces, este ecosistema tiene una cantidad de servicios que le entrega a la comunidad, que la comunidad no valora, no conoce, y que por tanto permite que ocurra lo que nosotros estamos viendo allá. Ahí anda un perrito, por ejemplo, ese que está ahí, que lo tienen en el código, que lo vamos a ver un poquito más allá. Un ave perrito, sí, se llama perrito. Pero miren eso, por ejemplo, ahí incluso logró hacer volar a la gaviota dominicana, y ahí andan dos tipos de gaviota dominicana, la más oscura corresponde a los juveniles. O sea, esos son niños en Tecomía que ya se ven impactados por una actividad que no está regulada, que no es una actividad que debiera estar en esta área. ¿Y esta actividad no la regula nadie? No, aquí nadie regula nada. Esto es tierra de nadie. Lamentablemente. Claro, hablar de la basura, pero es bien bonito, miren, ahí andan unos rayadores, esos que están ahí, esos negritos, se llaman rayadores, esa es otra ave migratoria, que viene desde Brasil muchas veces. Ya, entonces, tratemos de ver si podemos llegar hasta la última terraza, antes de que nos dé depresión. Ya, ya tengo que tomar aquí.